Columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina, a la iglesia de Cristo. Columna y baluarte de la vida. Segunda de Crónicas, capítulo 19. Vamos a leer de inicio el versículo 1, 2 y 3. Cuando esté ahí los hermanos, contesten con un amén. Bueno, antes de más nada, el pastor no está porque se ha ido a hacer unas cosas y al final no le ha dado tiempo de regresar. Amén. Pero aquí estamos nosotros, buscando al Señor. Amén. ¿Ya está ahí? Vale. Dice así la palabra del Señor. Entonces, Josafat, rey de Judá, regresó en paz a su casa en Jerusalén. Y salió a su encuentro el vidente Jeú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, ¿Vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor, y con esto traer sobre ti la ira del Señor? Sin embargo, se han hallado en ti cosas buenas, porque has quitado las aceras de la tierra y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Amén. Bueno, hoy nosotros vamos a estar meditando un poco en lo que hizo el rey Josafat, pero no solamente él, los jueces también. Nosotros cuando hablamos de jueces ya nos ven en la mente los libros de los jueces, ¿verdad? Que nosotros sabemos que han gobernado también el pueblo del Señor después de la muerte de Josué. Después de la muerte de Josué, el pueblo de la generación de Josué siguió siendo fieles al Señor, pero la otra generación que vino, que no conocía a Josué, se desviaron, dejaron de seguir al Señor, empezaron a adorar a otros dioses, empezaron a hacer las cosas que no agradaban al Señor. Entonces el Señor levanta jueces, ahí empieza el tiempo de los jueces. Amén. Este tiempo va a estar el sacerdote, que fue también profeta, juez, Samuel. Sabemos también que en los tiempos de Samuel, como ya estaba viejo, ya estaba en sus últimos tiempos, y sus hijos no servían al Señor, no eran fieles al Señor, igual que su padre, Samuel. El pueblo se levanta y pide rey. Hasta ahí nosotros sabemos y entendemos que a partir del momento en que empieza el tiempo de los reyes, del rey Saúl, el primer rey, ya los jueces desaparece. Y luego nosotros podemos mirar otra vez los jueces apareciendo en este pasaje de la Biblia. Que es muy interesante este pasaje porque nos damos cuenta de una cosa. ¿Para qué sirven los jueces? ¿Por qué este rey ha puesto los jueces? Porque no era tiempo de los jueces. Pero él pone jueces también para juzgar al pueblo, para que el pueblo pudiera seguir al Señor, para que el pueblo no se desviara de los caminos del Señor. Para muchas cosas. Pero en estos primeros tres versículos que hemos leído empieza hablando una cosa que a mí me ha llamado la atención porque el rey Josafá ha sido un buen rey delante del Señor. Hacía las cosas que agradaban al Señor con corazón dispuesto, quitando acera, siguiendo al Señor, siendo fiel al Señor. Luego nosotros vamos a mirar pasajes que nos enseñan las obras que hizo, cómo se guió al Señor. No se desvió de los caminos del Señor. Sin embargo, hay un momento de su reinado que él se va. También hace algunas cosas que no está de todo bien porque empieza emparentándose con Acap. Nosotros sabemos quién es Acap, quién es su mujer. Y él se emparenta con el rey Acap de Israel. Y la Biblia nos enseña que él va a hacer una visita a Acap. Él va de visita porque es su pariente. Y había emparentado con Acap. Entonces, cuando llega para hacer esta visita, Acap está dispuesto a salir a la guerra. E invita a su pariente, a su amigo, el rey de Judá, a Josafá. Y éste está dispuesto a ir a la guerra también con el rey de Israel. Pero al regresar de esta guerra, cuando regresa, dice que en paz, no como hemos leído, dice entonces Josafá, rey de Judá, regresó en paz a su casa, Jerusalén. Y si salió a su encuentro el vidente Jeú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafá, vas a ayudar al limpio y a amar a los que odian al Señor y con esto trae sobre ti la ira del Señor. Ya recibe al Señor. El Señor está ahí esperando a que regrese. Para enviar a él el vidente, el profeta, para que le diga, ¿Vas tú a ayudar a los limpios? ¿Vas a estar con los limpios tú? Y de esta manera traer la ira del Señor sobre Judá, sobre esta tierra. Y nosotros, hermanos, cuando ya empezamos, nos dan cuenta de una cosa, que nosotros no debemos estar con los limpios. que nosotros, que somos pueblo del Señor, que nosotros, que somos hijos de Dios, hemos sido salvados, ¿no?, rescatados. El Señor nos encontró, el Señor nos trajo otra vez a su presencia. Nosotros no debemos buscar a los limpios, no debemos estar con ellos. No podemos hacer estas cosas. Y por un momento, él fue a hacer esto. Fue a ayudar a estar con aquellos que había dado las espaldas al Señor. Porque el rey Acap no servía al Señor, no temía al Señor, no buscaba al Señor. Es más, él levantó para sí mismo otros dioses, sacerdotes, que no eran de la tribu de Leví, para sacrificar, para hacer los sacrificios, la ofrenda para sus dioses. Y estos no eran de la tribu de Leví. Pero él ha hecho estas cosas. Él desagradó al Señor. Y juntamente con su mujer, que en este pasaje no está, pero su mujer estaba con él, Jezabel. Daba malos consejos a él. Hacía con que él aún saliera más de la presencia del Señor, se alejara más del Señor, dando los malos consejos. ¿Se acuerda de la viña que él quería? Malos consejos ha dado esta mujer a él. Y él los siguió. Escuchó a su mujer en sus malos consejos. Y él, y el rey Josafat, fue a visitarlo. Entonces, vamos a mirar un momento lo que pasó en este, en este encuentro de estos dos reyes. Regresemos un momento en el capítulo 18. Versículo 1. ¿Amén? Dice así, Josafat tenía grandes riquezas y gloria, y emparentó con Acab. Y algunos años después descendió a Samaria para visitar a Acab. Y Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para el pueblo que estaba con él. Y lo persiguió a que subiera contra Ramot de Galaad. Y Acab, rey de Israel, dijo a Josafat, rey de Judá, irás conmigo contra Ramot de Galaad. Y él le respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Estaremos contigo en la batalla. Mira las palabras de este rey diciendo, yo soy como tú. Él está diciendo, yo soy como tú a una persona que no teme al Señor. Está diciendo, yo soy como tú a una persona que le dio la espalda al Señor. Que buscó a otros dioses. Que dejó al Señor de un lado. Y este rey está diciendo con su boca, yo soy como tú. Y mi pueblo como tu pueblo. Y si estaremos contigo en la batalla. Claro que sí. Claro que voy contigo porque soy como tú. Y nosotros, hermanos, no somos así. Nosotros no podemos mirar a una persona que no sirve a Dios, que es impía, que no conoce al Señor o que ha dado las espaldas al Señor y decir, yo soy como tú. Claro que voy contigo. Claro que te voy a apoyar. Claro que te voy a ayudar. No podemos hacer estas cosas. Lo ha hecho este rey. Y nosotros podemos decir, ¿qué tenemos nosotros con este rey? Tenemos mucho que ver. Porque nosotros conocemos personas que no conoce al Señor. Conocemos personas que se apartó de los caminos del Señor. Conocemos personas que un día estaban en la iglesia, hoy no está en la iglesia. Hace todo lo contrario a la voluntad del Señor. Y nosotros muchas veces estamos con estas personas. Muchas veces nosotros apoyamos a estas personas. Muchas veces nosotros no estamos con ellos no para aconsejarlos, para decir, mira, estás en pecado, habéis apartado de los caminos del Señor, volver. Arrepentidos. No estamos para esto. Estamos para estar ahí junto con ellos, hablar como ellos, ser como ellos. Quizás no hablamos con nuestra boca, soy como tú. Pero nuestras actitudes nos pueden decir bien más claramente lo que estamos siendo como ellos. Hay que tener bastante cuidado con las personas que nosotros nos asociamos, con quién nosotros estamos. Nosotros debemos ser ejemplos, ejemplos de hijos de Dios, ejemplos de creyentes que creen verdaderamente en el Señor, no solamente que vienen a la iglesia. Podemos decir, no, yo voy a la iglesia, pero tú que no vas a la iglesia, que ya no viene más, ya que haces sus cosas, que está en pecado, no importa, yo voy a la iglesia, tú no vas a la iglesia, pero nosotros somos amigos. No es así. No importa si somos amigos, no importa si es de la familia, no importa si somos parientes, ¿verdad? Porque él había se emparentado con acá y para él fue hacer una visita y con su boca yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Claro que estaremos juntos. Hermanos, nosotros no somos como el mundo, nosotros somos un pueblo distinto. Nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. Claro que nosotros vamos a estar con otras personas que no creen en el Señor o por trabajo o por algún momento vamos a compartir mesa con estas personas, pero en ningún momento nosotros podemos nos asociar con ellos al punto de decir yo soy como tú. Porque nuestras actitudes demuestran esto. o que nuestras conversaciones demuestren esto. Porque no podemos hablar como ellos. No podemos hacer estas cosas. No podemos ser como ellos, reír de las cosas que se ríen estas personas. No podemos. Somos un pueblo distinto. Un pueblo comprado con la sangre de Cristo un pueblo que es comprado con la sangre de Cristo no puede hermanos ser como los demás. Nosotros debemos ser diferentes, distintos. Se tiene que notar y se tiene que notar. Si estamos entre cristianos se tiene que ver que somos cristianos y si estamos fuera en otro ambiente ellos se tienen que notar. Se tiene que dar cuenta que nosotros no somos iguales que ellos. No podemos mezclarnos como si nada. No que se mezcla y no se sabe quién es el cristiano. O hermanos no podemos estar en una mesa con personas y hay bebida y la mesa de un cristiano también tenga bebida. No podemos hacer estas cosas. Porque imagina ¿qué diferencia hay entre una persona del mundo y un cristiano? Si lo ponen los dos delante y están bien vestidos ¿qué diferencia hay? Cuando se mira a uno todos son iguales. Están ahí sentados uno puede ser cristiano y el otro mundano. Otro impío que no busca al Señor. Pero en las actitudes se nota. Pero cuando habla a uno se nota. porque cuando habla un impío habla mal pero cuando habla un hijo del Señor no habla mal. Abre la boca con sabiduría. Un cristiano abre su boca con sabiduría con mansedumbre. Y mientras uno grita el cristiano tiene dominio propio. Mientras uno está hablando mal de los demás el cristiano no está. no participa de las conversaciones y es más no solamente se calla no se manifiesta. Hablando no esto no está bien. Es en las actitudes de una persona que se nota quién es cristiano y quién es mundano. Y a veces también no hace falta ni que hable pero la manera de mirar la manera de mirar se notan muchas cosas porque un impío mira de una manera se puede mirar mal pero un cristiano no. Se nota se tiene que notar quién somos nosotros no somos iguales no podemos decir somos como tú ellos tienen que ver ellos tienen que notar y ellos tienen que decir tú no eres como yo no habla como yo no mira a las personas como yo no habla de los demás como yo no piensa como yo un cristiano es distinto y donde pone su pie su pie hermano se nota se nota que eres cristiano no pasa desapercibido no pasa de largo porque por donde Jesús pasaba no se notaba por donde Jesús pasaba se notaba que estaba pasando Jesús la gente hablaba los ciegos se daban cuenta hermanos hasta los ciegos se daban cuenta que estaba pasando Jesús hasta ellos hasta los ciegos se daban cuenta y clamaba se tiene que notar donde pasa un cristiano se tiene que notar donde estamos nosotros los hijos del señor se tiene que notar no podemos nos asociar con ellos no podemos nos mezclar con los demás porque no somos no somos el mismo no somos como ellos pero mira lo que está pasando él está diciendo yo soy como tú y vamos a mirar algunos versículos de aquí no vamos a mirar muchas cosas porque si no queda bastante extenso vamos a continuar leyendo a partir del 4 hasta el 6 y dice dijo además Josafat al rey de Israel te ruego que primero consultemos la palabra del señor entonces el rey de Israel reunió a los profetas 400 hombres y les dijo iremos a pelear contra Ramoth de Galahad o debo desistir y ellos dijeron sube porque Dios la entregará en la mano del rey pero Josafat dijo no queda aquí no queda aún aquí algún profeta del señor para que le consultemos mira lo que está pasando él empieza a hablar vamos a consultar al señor pero el rey Acab tiene profetas también verdad no tiene uno solamente tiene 400 tiene 400 profetas y dice que cuando regresa Josafat que dice el señor los llama impío verdad va a estar usted por los impíos eran falsos profetas no era uno ni dos tenía 400 y todos ellos decían si si el señor los entregará en mano del rey mira lo que está pasando y Josafat dice no queda aquí algún profeta del señor para que le consultemos y el rey de Israel dijo a Josafat todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al señor pero lo aborrezco porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí sino siempre lo malo es Micaías hijo de Ilma pero Josafat dijo no hable el rey así entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo trae pronto a Micaías hijo de Ilma el rey de Israel y Josafat rey de Judá estaban sentados cada uno en su trono vestidos con sus mantos en la era a la entrada de la puerta de Samaria y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos y Sedequías hijo de Kenana le había hecho cuernos de hierro y decía así dice el señor con estos con estos acornearás a los arameos hasta acabarlos y todos los profetas profetizaban así diciendo sub a Ramón de Galá y tendrás éxodo pues el señor la entregará en manos del rey y el mensajero que fue a llamar a Micaías le habló diciendo y aquí las palabras de todos de los profetas son unánimes en favor del rey por esto te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos y hables favorablemente pero Micaías dijo vive el señor que lo que mi dios me diga eso hablaré y cuando y cuando llegó al rey el rey le dijo Micaías iremos a Ramón de Galá a pelear o debo desistir él respondió sube y tendrás éxito éxito porque serán entregados en tu mano entonces el rey le dijo cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del señor y él respondió vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor y el señor dijo estos no tiene señor que cada uno vuelva a su casa en paz y el rey de Israel dijo a Josafat no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí sino lo malo respondió Micaías por tanto escuchar la palabra del señor yo vi al señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su derecha y a su izquierda y el señor dijo quién inducirá a cab rey de Israel para que suba y caiga en Ramón de Galahad y uno decía de una manera y otro de otra entonces se adelantó un espíritu y se puso delante del señor y dijo yo lo induciré y el señor le dijo cómo y él respondió saldré y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas entonces él dijo lo inducirás y también prevalecerás ve y hazlo así mientras todos los profetas de este rey profetizaban lo bueno tenía uno uno que era aborrecido no por el rey porque este nunca le profetizaba nada bueno claro si no profetiza nada bueno no le gusta si no se habla nada bueno de parte del señor la gente no le gusta la gente le gusta que se hable lo bueno que el señor tiene buenos planes que el señor va a dar victoria que el señor va a actuar que el señor está por ti que el señor va adelante la gente le gusta escuchar estas cosas pero pero la palabra de este profeta era distinta a de los demás porque él hermano hablaba de parte de Dios él tenía algo claro lo que Dios me diga eso diré lo que mi Dios me mande hablar esto hablaré no puedo hablar por mi propia cuenta lo que Dios diga esto voy a hablar esto voy a proclamar y es esto lo que nosotros debemos hacer tomar como ejemplo estas palabras estas personas que son fieles al señor que hable según la palabra del señor si nosotros hermanos tenemos que hablar algo aconsejar algo que sea con la biblia en nuestras manos que no sea por nuestra amistad que no sea porque me cae bien porque somos amigos porque me gusta un montón porque es una persona buena guay no es por eso que nosotros vamos a mirar a una persona que está en pecado que está haciendo las cosas mal y aún decir mira el señor va a hacer grandes cosas no ayuda no ayuda no ayuda a nadie y aparte que va a estar hablando por sí por sí por su propia cuenta y no podemos hacer estas cosas nosotros debemos hablar según la palabra del señor y fue lo que hizo este profeta el único profeta que tenía que hablaba la verdad que hablaba de parte del señor y donde estaba en la cárcel estaba en la cárcel porque no es fácil hablar la verdad la gente no le gusta la verdad hermanos no le gusta la gente cuando uno llega y te habla la verdad en la cara duele no es fácil uno te va a mirar y decir mira yo veo en ti orgullo y no es fácil escuchar estas cosas porque nosotros queremos escuchar que mira te veo como una persona humilde con un corazón tan bueno eres una buena persona esto nos gusta escuchar esto nos nos gusta hace bien a la carne pero encubre el pecado encubre el pecado y nosotros no estamos llamados a hacer esas cosas estamos llamados a abrir los ojos de los demás a decir la verdad te veo que te falta humildad tiene orgullo tiene mal carácter miente está hablando mal de los demás esto no está bien aunque cree que es un comentario solamente a veces uno dice es un comentario digo algo así como si no sonara tan mal pero es el mismo está hablando mal de los demás y un cristiano una persona madura que está al lado que conoce la palabra que conoce la verdad tiene que decírselo no está bien lo que está diciendo primeramente porque la persona no está presente la persona si la persona no está presente no está bien lo que estás diciendo si quiere si tiene ganas de hablar si tiene ganas de comentar tiene que hablar con la persona habla directamente yo voy a dar un ejemplo de un ministerio de Brasil que había una iglesia yo creo que es de pocas sabe es la única que conozco en esta iglesia no hay no hay chisme es increíble verdad como que no hay chisme en la iglesia porque cuando sabe lo que pasa cuando pasa algo cuando una persona comenta algo de otra persona cuando llega esto a los oídos de los pastores sabe que hacen los pastores ya vale ven aquí tú ha dicho esto el hermano si me ha dicho esto pues ahora vamos a llamar al hermano también y ponen los dos delante mire este hermano ha dicho esto de ti que tú has comentado esto esto es verdad y lo ponen los dos delante claro es una situación incómoda verdad claro que es incómodo uno no quiere estar así uno no quiere estar delante y decir no es que esto no puede ser en un tiempo en que persona dice mira ha pasado esto pero no diga nada no la gente quiere anunciar algo pero no quiere que diga su nombre pero en esta iglesia no se hace así dice vale ha dicho esto está seguro si pone los dos delante y no solamente los dos pero junto con más hermanos para que haya testigos para que no sabe entonces empezó haciendo estas cosas y ya no hay nada las personas no hablan una de las demás porque sabe si hay un comentario va a estar los dos delante y no solamente de los pastores pero de más hermanos aún para que pase más vergüenza y así aprende la gente cuando los pone delante dice mira ahí está pasando esto a ver quién está mintiendo qué pasó ahí y ya no hay uno no comenta nada porque si comenta puede estar ahí delante y el otro tampoco y nadie está comentando nada eso es bueno ¿sabía? eso es muy bueno porque la gente aprende porque la gente le gusta hablar mucho pero desde lejos desde lejos es poca las personas que tienen el coraje de llegar y aconsejar a uno y a decir mira yo veo en ti quizá tú no se da cuenta yo veo en ti algo malo te falta humildad te tiene mal carácter eres una persona orgullosa es difícil tanto para el que habla tanto para el que escucha pero es mejor que hable directamente a la persona de que comentes para los demás porque si comenta para los demás no va a tener ningún no va a tener bien no va a ser bien no va a tener un efecto pero si habla directamente a la persona esta persona puede abrir los ojos y se dar cuenta si de verdad que es así a veces tengo comentarios que no son que no agrada al señor a veces digo algo de los demás si que es verdad que veo ahora que me está hablando que no soy tan humilde cuanto yo creía y uno se da cuenta con la verdad la verdad nos hace libre la verdad es la única cosa que nos hace libre porque nos confronta directamente pero un cristiano hermanos tiene que estar dispuesto a pasar estos momentos difíciles tiene que marcar la diferencia no puede hablar lo que uno quiere oír tiene que hablar lo que está en la palabra del señor y la palabra del señor está la verdad es lo que nosotros necesitamos pero cuando este profeta hablaba la palabra del señor este rey no le gustaba porque nunca profetizaba lo bueno siempre era el malo lo malo pero en cambio los cuatrocientos tenía ahí bien bien cuidados a su lado en su mesa habla profetiza hasta hacían cuernos mira con esto acornearás a ellos hasta acabarlos a estos si les gustaba escuchar escuchaba lo bueno y no importa sabe no importa si era la palabra del señor a ellos no le importaba si era la palabra del señor lo que importaba es que era algo bueno y a nosotros hermanos lo que nosotros no debemos olvidar jamás no importa si es bueno o si es malo lo que importa si esta es la palabra del señor si en este momento la palabra es buena gloria a dios y es de parte del señor gloria a dios y si es mala y es de parte del señor pues gloria a dios también porque Job lo tenía bastante claro aceptó el bien del señor y el mal también él aceptó todo el bien del señor todas las bendiciones del señor y cuando llegó el momento difícil también lo aceptó no importa de donde viene importa que es del señor o no porque es mejor hermanos la corrección del señor el castigo del señor y uno sabe es del señor que la bendición que no proviene del señor que uno se da cuenta que no el señor no está ahí no son bendiciones muchas veces son ganancias deshonestas y uno cree que son bendiciones porque ha hecho cosas que no debería hacer y hubo un beneficio y uno tiene el coraje de decir esto es una bendición del señor y no lo es porque el señor no está ahí donde hay engaño injusticia fraude el señor no está el señor es justo entonces yo aprendo una cosa si es de parte del señor no importa si es bueno o es malo lo que importa si es de parte del señor y nosotros no estamos para estar escuchando mensaje de los demás de ánimo no estamos para escuchar la palabra del señor no queremos palabras de ánimo no queremos el mismo que este rey buscaba palabras de ánimo porque el señor mientras estos profetas estaban profetizando victoria el que el señor había planeado era otra cosa el señor había planeado el mal y los profetas estaban profetizando victoria era destruir a todos volverá en paz el señor estaba planeando que la muerte de este rey mire la diferencia mientras esos falsos profetas estaban profetizando victoria el señor había determinado la muerte mire que perdidos estaban ellos como estaban perdidos vamos a seguir leyendo vamos a partir del versículo 29 del mismo capítulo 18 y es así y el rey de israel dijo a josafat yo me disfrazaré para entrar en la batalla pero tú ponte tus ropas reales y el rey de israel se disfrazó y entraron en la batalla mira que interesante esto va a la guerra los dos reyes uno dice yo me voy a disfrazar me quitaré mis ropas y tú quedas así mismo como yo voy a estar disfrazado nadie se dará cuenta que soy yo el rey irá por ti mira las intenciones que tenía él y esto fue lo que pasó el 30 pero el rey de arán había ordenado a los capitanes de sus carros diciendo no peleéis contra chico ni contra grande sino solo contra el rey de israel y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron a josefá dijeron este es el rey de israel y se desviaron para pelear contra él pero josefá clamó y el señor vino en su ayuda y dios los apartó de él pero mira este pasaje que interesante ellos creyeron verdad que este era el rey de israel pero cuando se fueran por él él clamó al señor él clamó al señor es que el señor escuchó su clamor los apartó de él mira la fidelidad del señor él estaba ahí haciendo algo que no estaba agradando al señor junto con acá diciendo yo soy como tú pero cuando viene algo cuando ve el peligro cuando ve la muerte delante de él él clama al señor y el señor le escucha mira que buena es el señor que aún estando haciendo algo que no agradaba al señor pero él clamó a dios y dios escuchó su clamor hermanos nosotros podemos clamar a dios podemos clamar al señor aún haciendo algo así aún en desobediencia aún no agradando al señor pero en este momento él clamó a dios y dice que dios escuchó su clamor y los apartó de él vamos a seguir leyendo el 32 pues al ver los capitanes de los carros que no era el rey de israel dejaron de perseguirlo y un hombre disparó su arco al azar y hirió al rey de israel por entre la juntura de la armadura y él dijo al cochero da la vuelta y sácame de la batalla porque estoy gravemente herido pero la batalla arreció aquel día y el rey de israel fue sostenido en el carro frente a los arameos hasta la tarde y murió al ponerse el sol el que se había disfrazado como uno más de la batalla como un soldado este que quería que el otro fuera como rey de israel para que fuera por él dice que uno tiró un arco cual era la voluntad del señor que el señor había determinado su destrucción su muerte y uno tiró un arco al azar mira que entró por donde entró mira que fue un tiro al azar guiado por dios es que cuando dios quiere hermanos hacer algo él lo va a hacer es que cuando dios yo veo esto y pienso si dios quiere hacer algo lo vas a hacer entonces yo me quito mis ropas reales para que no se dé cuenta que soy el rey de israel y me he visto como los demás aún así dios sabe quien eres o él creía que hermanos los demás no le conocía pero dios si sabía quien era donde estaba como estaba dios sabe todas las cosas y no importa hermanos que nosotros intentemos hacer que planeemos que pensemos que meditamos y que hacemos para allá y para acá dios sabe y si él tiene preparado algo si él quiere hacer algo lo vas a hacer y por más que uno entiende engañar al señor pasar desapercibido el señor lo ves esto es bueno para nosotros hermanos saber de esto para que nosotros entendamos una cosa no es lo que yo creo lo que yo quiero hacer como yo quiero hacer es el señor que tiene el poder que tiene el control que sabe todas las cosas es el señor él tenía algo programado ya y nosotros sabemos que los planes del señor no pueden ser frustrados por los hombres estamos hablando de un dios que es todopoderoso y cuando miramos a nosotros que somos personas fallas hombres de carne y hueso como abraham decía yo soy polvo y ceniza como david se describía yo soy como un gusano como la biblia nos enseña que somos como hierba del campo y nosotros hermanos por más que intentemos hacer las cosas con nuestras manos es el señor que tiene todo el poder y el control y él lo va a hacer conforme él quiere él tenía preparado él ya tenía un plan los profetas profetizaban mentira el rey tenía un plan miren vio este como si fuera rey y así voy a la batalla y nadie vendrá por mí y nadie fue por él de verdad uno tiró un arco y ahí está y dios lo guió y este y esta flecha cumplió el propósito del señor y punto pero que aprendemos de esto que nosotros hermanos no podemos estar con estas personas Josafán no debería estar ahí no debería estar en esta guerra no debería asociarse con esta persona no debería debería estar buscando al señor reinando en Judá donde era rey no debería estar con esta persona no debería pelear sus batallas y nosotros a veces queremos ayudar a los hermanos en oración pero debemos saber quién a quién vamos a ayudar porque nosotros hoy no vamos a pelear con espadas verdad nuestra lucha no es contra carne ni sangre nuestra lucha es de rodillas es delante del señor es clamando es orando es buscando al señor y nosotros hermanos vamos a estar orando por aquellos por aquellos que sirve al señor y vamos a estar orando por aquellos que no conoce a dios para que dios toque sus corazones si pero sabe lo que pasa muchas personas que no conoce a dios vienen hacia nosotros personas que no conoce a dios pero creen que dios va a hacer algo en su vida creen que dios les va a bendecir de alguna manera pero no sirve al señor no está en una iglesia y tiene su vida desordenada sabe que hay personas así que tiene fe y confianza y dice no el señor me va a hacer algo me va a abrir una puerta de trabajo el señor me va a bendecir sabe lo que hacen estas personas que llega y te pide que les ayuden en oración y tu mira la vida toda desordenada vive en fornicación vive en pecado no está bien delante del señor y te pide y te pide mira ayúdame ora por mi para que dios me bendiga sabe lo que hace algunos se pone a orar pero esta oración no tiene ningún sentido tiene que orar para que se convierta esta persona para que se arrepiente esta persona no tiene que orar para que dios le bendiga para que dios le conceda los deseos de su corazón no tiene que orar por esto tiene que mirarlo y decir mira yo voy a orar por ti para que dios te rompa para que dios te quebrante para que dios te humilhe para que dios te traiga humillado a su presencia para esto voy a orar no para que tenga cosas porque dios no te va a dar nada así nosotros no vamos a orar por personas así no estamos llamados a esto estamos llamados a hacer oraciones por los hombres por todos por los gobernantes si pero para que sean utilizados no verdad no para que dios bendiga sus vidas no para que dios conceda los deseos de su corazón no para esto para que se convierta si es para orar hermanos por los demás oremos por la causa justa yo voy a orar por ti estarás en mis oraciones pero para que esté en la presencia de dios para que aprendas que a dios no se le busca para conseguir las cosas bendiciones que a dios se le busca con corazón contrito y humillado arrepentido para eso nosotros estamos llamados pero hay muchas veces hay hermanos que oran por todos uno dice ay tengo quiero esto y uno se pone a orar va a buscar al señor pedir esto pedir aquello para el señor y no se da cuenta de quien está ahí como está la vida de esta persona que está haciendo nosotros hermanos ya tenemos muchas cosas para que orar y a veces no oramos ni para las cosas que nosotros tenemos que hacer no oramos muchas veces ni por nuestras casas ni por nosotros ni por nuestros hijos ni por nuestra propia familia a veces uno descuida todas estas cosas y luego se pone a orar para que otras personas sean bendecidas personas que ni conoce al señor y hay muchas personas así que vienen a la iglesia y tienen la vida toda desordenada y están pidiendo oraciones para todos piden para uno para otro a quien es el hermano que ora más que es más fervoroso quien es la hermana que ora más a esta lo voy a pedir sabe lo que pasa hay mucha gente que le gusta me está buscando a mi entonces yo no quiero ni saber como está su vida yo voy a orar yo voy a pelear sus batallas cuidado mira este rey Josafá que fue pelear una batalla que no era suya y que vino el peligro por delante que vino el ejército contra él y él él tuvo que clamar al señor él fue luchar una batalla que no no era de él y al final lo que tuvo que hacer clamar al señor para que el señor tenga misericordia de él al final va a estar peleando una batalla que no es suya y vas a tener que clamar tú al señor por ti mismo por estar haciendo algo que desagrada al señor entonces Josafá cuando regresa a su casa a su tierra en paz ya viene a su encuentro es como Dios le le libró ¿verdad? Dios escuchó su clamor pero cuando regresa Dios no olvidó de esto que le estaba haciendo algo que desagradó al señor cuando regresa hay un mensajero ya del señor el señor le está esperando con una persona ¿qué has hecho? ¿dónde ha ido? como un padre ¿verdad? yo que tenía unos padres bastante rígidos duros y cuando hacía las cosas ya me estaba esperando en casa más o menos así que el señor está haciendo este va a regresar porque yo lo voy a traer en paz y bien pero cuando llegue yo estaré ahí ¿qué está haciendo? el señor le está esperando y vamos a leer otra vez el 19 1 2 y 3 dice entonces Josafá rey de Judá regresó en paz a su casa en Jerusalén y salió a su encuentro el vidente Jeú hijo de Hanani y dijo al rey Josafá vas a ayudar al impío y amar a los que odian al señor y con esto trae sobre ti la ira del señor mira la pregunta que hace el señor a Josafá vas a ayudar al impío y amar a los que odian al señor va a ayudar a los impíos y amar a aquellos que odian al señor eso lo fue a hacer y podría decir pero que no estaba haciendo esto que son palabras muy duras ¿verdad? y podría decir señor yo solo fui a visitar mi pariente y ahí me metieron en esta batalla pero el señor estaba ahí cuando el dijo yo soy como tú no tenía mucha excusa ¿verdad? no tenía excusa ¿qué excusa vas a tener delante del señor? ¿verdad? con su propia boca está diciendo yo soy como tú mi pueblo como tu pueblo claro que vamos a la batalla y el señor le está diciendo está haciendo una pregunta vas a ayudar al impío y amar a los que odian al señor y con esto traes sobre ti la ira del señor el señor le está esperando con estas palabras el señor nos hace eso muchas veces el señor nos hace esto muchas veces hermanos que nosotros leemos la biblia el señor nos habla y a veces nosotros nos damos cuenta que la palabra que estamos leyendo es para nosotros que nosotros sentimos como penetra como entra es para mí uno se da cuenta es para mí yo estuve amando a los impíos aquellos que odian al señor ¿en qué momento estuve haciendo esas cosas? bueno en los momentos que estaba ahí riendo con ellos en el momento que estuve con ellos hablando como ellos y en este momento que estuve comiendo con ellos y no hablé nada del señor yo me he convertido como uno de ellos en este momento estaba como quien como los impíos no eran luz no era luz en medio de las tinieblas porque nosotros podemos decir somos luz pero si estamos callados nosotros no somos así no podemos decir somos luz podemos decir que somos luz cuando proclamamos la palabra del señor en este momento somos luz si nosotros estamos hermanos en tinieblas con personas que no conoce al señor si estamos callados riendo con ellos hablando como ellos que en nuestro vaso hay la misma bebida que hay en los de ellos nuestras conversaciones son iguales en este momento yo no soy luz soy tiniebla como ellos pero si en este momento hay palabra del señor yo hablo de Dios hablo de pecado hablo de arrepentimiento hablo de Jesús hablo de la cruz en este momento soy luz y muchas veces fuimos como ellos porque no tuvimos el valor de hablar de Dios muchas veces hermanos en nuestras vidas nos hemos sentado en restaurantes en terrazas de cafetería y hemos portado como ellos porque no hubo luz en nosotros porque no hubo testemunio porque no hubo palabra de Dios no hubo cruz resurrección perdón de pecados arrepentimiento no hubo hubo entretenimiento risas cachondeo pérdida de tiempo en este momento no fuimos luz fuimos tinieblas y no podemos hacer esto y el señor es directo el señor es directo llegó el rey Josafat que mensaje para él hay uno esperando imagina esto llega el rey verdad el rey está entrando en la ciudad el rey está en Jerusalén pues vamos a recibir el rey con honores con aplausos no con la palabra del señor con la palabra que el señor envía pues imagina que momento verdad llega el rey y la palabra lo que le dice el profeta es va a ayudar al impío y amar a los que oyen al señor hay que tener coraje verdad hay que tener coraje y saber y tener y tener bien seguro que esta palabra proviene del señor porque hablar la palabra de dios nos cuesta nos cuesta mucho a juan bautista le costó la cabeza a muchos profetas la cárcel la muerte persecuciones como la de elías hablar de parte del señor cuesta y hay que estar dispuestos hay que estar dispuestos hermanos a hablar de parte del señor porque cuesta no es fácil hay que estar dispuesto a que te mire mal a que te pegue a que te mate a que te persiga que te ponga en la cárcel hay que estar dispuestos a todo este profeta llegó delante de él vas a ayudar al impío y amar a los que oyen al señor y con esto trae sobre ti la ira del señor pero mira el 3 sin embargo se han hallado en ti cosas buenas porque has quitado las aceras de la tierra y has dispuesto tu corazón para buscar a dios él había hecho algo malo delante del señor y el señor le está preguntando pero hubo cosas buenas en él y que él dispuso su corazón en buscar al señor y quitar las aceras de judá de buscar a dios pero que había hecho algo que no agradó al señor en este momento y el señor le está hablando esto has hecho algo que algo malo y el señor nos hace eso con nosotros nos mira nos pone delante y dice estás haciendo algo malo si estás en adulterio el señor nos dice si estás en fornicación el señor dice si habla mentira el señor habla el señor nos habla nos habla a cada momento de nuestras vidas la pregunta es estamos dispuestos a escuchar la palabra del señor estamos dispuestos a escuchar la palabra de dios cuando nos dice fornicarios adúlteros mentirosos estamos dispuestos eso es lo que nosotros debemos meditar versículo cuatro y si habitó Josafá en Jerusalén y volvió a salir por entre el pueblo desde Berseba hasta la región montañosa de Efraín y los hizo volver al señor dios de sus padres usó jueces en el país en todas las ciudades fortificadas de Judá ciudad por ciudad y dijo a los jueces mirad lo que hacéis pues no juzgáis en lugar de los hombres sino en lugar del señor que está con vosotros cuando hacéis justicia a partir de este momento las cosas cambian él empieza a actuar de otra manera él empieza a mirar al pueblo y a entender que este pueblo necesita buscar al señor el pueblo necesita buscar a dios él no se revela con la palabra él no resiste a la palabra él mira al pueblo y empieza a hacer las cosas hacer con que este pueblo busque y conoce y conozca a dios y ahí que entran los jueces y se puso jueces en el país en todas las ciudades fortificadas de judá y ahí vuelven los jueces y levanta jueces y pone las ciudades fortificadas para que con un propósito con un propósito hacer con que este pueblo vuelva al señor a enseñar al pueblo a que vuelva al señor y es eso lo que nosotros debemos hacer que las personas se vuelvan al señor no que las personas busquen al señor por algo no es eso es que las personas vuelvan al señor y a veces hermanos se enseña muchas cosas pero no que las personas se vuelvan a dios se enseña que viene al señor para que tenga cosas para que tenga algo para que su vida vaya bien es esto es como viene que dios tiene algo viene que su matrimonio va bien viene que sus hijos van a venir viene que las cosas van a andar bien su vida financiera va a ser bien eso es lo que las personas dicen ofrece a dios pero en cambio de algo para que las personas vengan a dios hermanos vienen con interés al señor y uno se tiene que volver al señor con todo su corazón uno tiene que venir a dios porque lo necesitas necesitamos a dios porque es el único que nos puede perdonar que nos puede transformar es el único que nos santifica es el único hermanos que cuando uno cae dice que es el señor que lo levanta es el único que hace estas cosas y ahora uno se está presentando al señor viene al señor como muchos mira viene al señor el señor te va a ayudar hermanos eso está claro que cuando nosotros venimos al señor el señor nos cambia nuestras vidas cuando el señor entra en nosotros el cambia nuestras vidas pero de la manera que el quiere no de la manera que nosotros decimos a veces decimos viene a la iglesia porque queremos que una persona venga a la iglesia entonces uno utiliza de todas sus armas humanas para atraer a las personas y ahí que fallamos y ahí que fallamos nosotros cuando intentamos traer a las personas a la iglesia con nuestra fuerza porque ahí inventamos cosas ahí pensamos que digo a esta persona miro su casa hay tiene un problema de matrimonio pues le voy a decir esto viene a la iglesia pues ahí será arreglado mira los hijos como están viene a la iglesia porque sus hijos serán transformados mira está mal en la vida financiera pues viene a la iglesia pues Dios te va a ayudar no están enfermos pues viene a la iglesia porque Dios te va a sanar es así son pocos los que dicen viene a la iglesia porque tiene que tener un encuentro con Cristo viene a la iglesia porque tiene que estar rendido delante de la cruz de Cristo viene a la iglesia y arrepiente de tus pecados porque es mejor que tus pecados sean perdonados que sus deudas de que vale tener las deudas canceladas y los pecados no vale infierno sin deudas porque los pecados no fueron perdonados tiene que venir a Cristo porque Cristo es el único camino dice que no hay otro no hay otro no hay otro camino es el camino la verdad y la vida no hay otro las personas tienen que saber esto tenemos que presentar a este Dios a este Cristo que a Dios se busca hermanos porque lo necesitamos porque estamos sedientos y solo él nos puede saciar porque estamos hambrientos el hombre está hambriento sediento y no va a ser saciado con riquezas con cosas con sanidades será saciado con Cristo con el agua de vida eterna de Cristo Jesús y él puso los jueces y mira los consejos que le da a los jueces en el capítulo en el versículo 6 dice y dijo a los jueces mirar lo que hacéis ahora cuidado mirar lo que hacéis tener cuidado de esto mirar lo que hacéis pues no juzgáis en lugar de los hombres sino en lugar del señor que está con vosotros cuando hacéis justicia mirar que no juzgáis en lugar de los hombres es algo muy importante para tener en cuenta nosotros nosotros hermanos no somos jueces siempre decimos esto pero tenemos que proclamar la palabra del señor y que este rey lo estaba diciendo a ellos era esto mirar que no es la vuestra justicia no es lo que a vosotros les parece bien estáis ahí como jueces ahora lo voy a juzgar conforme a mi voluntad conforme a mi punto de vista mira este lo conozco y a este no lo conozco mucho entonces favorable a este no es así no es conforme a los hombres pues no juzgáis en lugar de los hombres dice sino en lugar del señor que está con vosotros cuando hacéis justicia vosotros va a juzgar por el señor que está con vosotros todo lo que nosotros hacemos debemos hacer en la presencia del señor lo que está diciendo todo lo que vais a hacer vosotros es conforme a la voluntad del señor no es la voluntad de vosotros no sois vosotros será el señor por por hay que tener cuidado por eso hermanos que cuando nosotros quedamos entre hermanos que cuando nosotros hablemos hay que tener cuidado quizás estemos hablando cosas nuestras las que salen de nuestros corazones quizás no sean malas las intenciones de nuestros corazones pero el corazón dice que es engañoso quizás estoy hablando que lo sentí pero no es así no es conforme mi sentimiento es conforme la palabra del señor no es conforme yo entiendo no es conforme a la palabra de dios siempre será así no la palabra dice esto y punto eso es lo que dice la palabra ya está si nosotros no nos rendimos a la palabra no nos vamos a rendir a un sentimiento de un corazón de hombre si uno hermanos no se rinde delante de dios que nos hace pensar que se va a rendir de acuerdo a mis deseos a mi postura a mi manera de ser conforme a mi punto de vista conforme yo veo la vida conforme yo creo que son las cosas yo creo que no no es lo que yo creo no yo creo que en esta situación tuya tenía razón de hacer esto de hacer este comentario no conforme la palabra del señor aquí dice que no no puede hacer esto no puede provocar divisiones no puede estar con chismes no puede conforme la palabra de dios no se puede conforme la palabra del señor no puede estar mirando las mujeres en la calle y desear conforme la palabra del señor las mujeres tampoco conforme la palabra es conforme la palabra no es conforme yo creo y es eso lo que está enseñando a los jueces tener cuidado mirar lo que hacéis aquellos que conocen la palabra de dios cuidado con lo que hace con ella porque muchas veces conociendo la palabra del señor sabe lo que hace la pone de un lado y empieza a hablar de sí mismo de lo que te parece donde se vale vamos a dejar este un momento verdad ahora te voy a no estamos llamados a consolar así estamos llamados a hablar la palabra del señor lo que dios dice por eso hay que tener cuidado en las reuniones que nosotros hacemos quien es el centro el centro siempre tiene que ser cristo no somos nosotros no es lo que yo creo no es la sabiduría humana no es la persona es cristo es dios dice si no en lugar del señor dice que está con vosotros cuando hacéis justicia el señor está cuando hacéis justicia si hacéis injusticia el señor no está es claro no se está haciendo algo que no es justo pues se entiende que a través de esta palabra el señor no está porque el señor es justo a cada momento el señor es justo a cada momento en todo el tiempo el señor es justo y ellos están juzgando en lugar del señor en lugar del señor pero no que el señor no está no está juzgando en lugar del señor que el señor está por eso lo está haciendo no es que yo estoy aquí en el lugar del señor y hago conforme a mi voluntad no es así no está juzgando en lugar del señor porque el señor está cuando hacéis justicia por eso hay que tener cuidado hay que tener bastante cuidado con lo que nosotros hacemos el 7 dice ahora pues que el temor del señor esté sobre vosotros primeramente el temor del señor sobre quién sobre los jueces primeramente el temor del señor sobre ellos porque si el temor del señor no está sobre ellos ellos no van a hacer nada bien si el temor del señor hermanos no está sobre nosotros nosotros no hacemos nada que agrada a Dios porque no hay temor si no hay temor del señor uno hace conforme a su voluntad por eso está está hablando ahora pues que el temor del señor esté sobre vosotros otra vez tener cuidado en lo que hacéis porque con el señor nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de persona ni soborno tener cuidado con lo que hacéis porque con el señor nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de persona delante del señor no hay injusticia ni acepción de personas el consejo del rey a los jueces les está diciendo cuidado que el temor del señor primeramente esté sobre vosotros y sabe esto que con el señor no hay acepción de personas y no hay injusticia no hay soborno no hay estas cosas con el señor con el señor siempre habrá justicia la verdad siempre no habrá acepción de personas el señor no mira a la persona el señor no mira a la persona no mira a la persona si es conocida no mira a la persona si es un mendigo no mira a la persona él mira sus actitudes sus actos y lo juzga conforme sus obras conforme lo que haces conforme lo que pensó conforme lo que habló él juzga así y el juicio del señor siempre es justo por eso nosotros debemos ser justos hacer las cosas con justicia buscar siempre hacer las cosas con justicia por eso es tan importante que el temor del señor esté con nosotros y que el señor también esté con nosotros para hacer las cosas hermanos con justicia para que no nos dejemos ser llevados por las amistades que tenemos por el tiempo en que nosotros nos conocemos que uno mira esto este lleva 10 años en la iglesia y hay un problema con este que llegó hace un mes pues no hay que mirar aquello que conoce hay que mirar lo que pasó hay que mirar lo que pasó no es porque yo conozco a uno y al otro no porque uno me cae bien y el otro no no hay excepción de personas delante del señor porque el señor no va a decir mira este este lleva 20 años en la iglesia y este llegó hace un mes pero si un mes tiene razón para el señor el que pecó quien fue el que lleva 20 años el que está mal el que tiene que arrepentirse es el otro no hay no hay excepción de persona no hay injusticia no hay soborno amén dice también en Jerusalén el 8 Josafá puso algunos de los levitas y de los sacerdotes y algunos de los jefes de las familias de Israel para el juicio del señor y para juzgar querellas entre los habitantes de Jerusalén y les dio órdenes diciendo así haréis en el temor del señor con fidelidad y de todo corazón mira otro consejo como ellos deberían ser en el temor del señor con fidelidad y con todo corazón mira vosotros va a estar ahí va a juzgar pero con temor delante de todo con el temor del señor con justicia sin acepción de persona ni soborno con justicia y va a ser no de cualquier manera y no es de cualquier manera con fidelidad al señor y con todo corazón y son cosas hermanos que nosotros debemos aplicar en nuestras vidas en nuestro día a día en nuestra comunión con el señor temor al señor fidelidad al señor y hacerlo con todo nuestro corazón son consejos útiles para nosotros no es solamente para los jueces no para nosotros como nosotros debemos hacer las cosas para el señor con fidelidad y todo corazón el 10 cuando llegue a vosotros cualquier querella de vuestros hermanos que habita en sus ciudades entre sangre y sangre entre ley y mandamiento estatutos y ordenanzas vosotros los amonestaremos para que no sean culpables delante del señor mira lo que tenía que hacer ellos iba a ser amonestados porque para que no sean culpables mire el objetivo que tenía se mira una persona que está pecando y uno llega y dice mira hermano tú estás pecando no es solamente para que para que corrija esta persona pero tiene un propósito para que esta persona que tú estás viendo que está haciendo algo malo no sea culpable delante del señor este es el objetivo que tiene que tener amor suficiente para con esta persona porque sabe que ella está pecando y tú quieres que esta persona no sea culpable delante del señor entonces cuando ve esto cuando mira la persona mira su pecado y dice delante del señor esto será culpable dice yo no quiero entonces yo voy con este propósito no para para ir y para decir yo te voy a juzgar en este momento yo te voy a llamar la atención no el propósito es para que este hermano esta persona que nosotros conocemos no sea culpable delante de Dios es el amor que está por delante y si tú no lo haces y si yo no lo hago yo estoy mirando esto y si delante del señor es un pecado delante del señor es culpable y a mi no me importa el objetivo es este y si tiene que importar porque si hay un amor verdadero hermanos si uno ama a una persona a un hermano a su familiar y ve que está indo por un camino peligroso y tú sabes que hay una trampa que vas a hacer vas a divertir a esta persona verdad vas a decir no va por este camino hay un peligro delante cuidado yo voy delante yo te quito yo te freno yo hago algo te enseño donde está para que no caiga es eso que va a hacer uno verdad o si nosotros estamos por la calle y a veces nos pasa y va una persona con deficiencia visual que va por ahí y tú ves que va entrando pasando un pase de zebra y que ya está cerrado ya no no está abierto para él que haces oye para usted está yendo por un lugar que ya ves que va a tropezar va a caer que hace oye por ahí no por aquí es eso lo que nosotros hacemos nosotros llamamos la atención no para decir mira como soy bueno no porque porque quiere evitar algo quiere evitar una tragedia y cuando nosotros vemos que un hermano está pecando está haciendo algo que no agrada al señor la intención es que esta persona no sea culpable delante de Dios es lo que está diciendo hay una finalidad para que no sea culpable pues mira a las personas mira lo que está haciendo no para ser un juez sobre ellas no para decir mira yo miro y aconsejo no no para eso con otra intención con la intención con esta intención que no sea culpable delante del señor hay que tener amor para hacer estas cosas no se hace de cualquier manera porque si no hay amor hermanos uno no se importa si no hay amor no se importa uno solo se importa si hay amor no se importa si el otro va a hacer daño en su vida solo si hay amor si no hay amor uno no se importa pero si hay amor hay cuidado si uno ama uno va a cuidar uno va a llamar va a decir mira está está así veo esto no quiero que sea culpable delante del señor mire el objetivo mire el objetivo que hay para que no sea culpable delante del señor dice y la ira no venga sobre vosotros ni sobre vuestros hermanos ¿para qué? para evitar la ira del señor este es el objetivo de un creyente este es el objetivo para que la persona abra los ojos para que se arrepienta para que se entregue delante del señor para que se doble para que se humille para que deje su pecado es este el objetivo principal es eso lo que nosotros debemos hacer para eso estaban puestos los jueces para eso han puesto los jueces este rey para atraer para hacer volver a este pueblo para convencerlos de sus pecados para decir mira está haciendo cosas que no agrada el señor de esta manera es culpable yo no tenía esta intención con ellos ellos que quería una cosa que venga que vuelva al señor pero de la manera que el señor quiere nosotros podemos reunir en este en este salón muchas personas pero cuál es el objetivo principal que se llene la iglesia no que se arrepienta ¿verdad? para que se arrepienta de sus pecados para que entienda para que entienda que está delante del señor que es santo que es santo 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 y delante de este señor que es santo 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 no puede estar de cualquier manera no puede hay que tener temor hermanos hay que arreglar muchas vidas hay muchas vidas que tienen que estar arregladas delante del señor hay muchas personas que tienen que arreglar sus vidas delante de dios porque demuestra poco temor poca reverencia a dios demuestra muy poco temor al señor vive su vida conforme a su voluntad pero luego viene viene la iglesia se pone delante de dios como si nada y no hay temor no hay reverencia no hay arrepentimiento sabiendo que está en pecado sabiendo que hace las cosas mal sabiendo que no agrada al señor y está aquí y no cambia de vida no busca cambiar su vida no busca arreglar su situación hay situaciones que se arreglan muy fácil pero la persona no quiere cuando empezamos yo con mi esposa a ir a la iglesia nosotros no éramos casados nos damos cuenta enseguida que de esta manera no estábamos agradando al señor entonces rápidamente nosotros hemos decidido tenemos que casar pero ya sabemos también que es un lío somos de Brasil casar en España ¿qué hacemos? no hay que casarse en el consulado un problema se tarda un montón pero hay que casar hay que hacer algo tenemos que casar ¿y qué hemos hecho? pues vamos a enviar una procuración a Brasil enviar certificado de matrimonio pues aquí estamos casados ya está casamos en la iglesia también y listo no se espera uno entiende hay cosas que son simples depende de uno depende de actuar en pecado no puede estar en pecado no puede estar porque uno cuando entiende que es el pecado y aún sigue practicando es porque ahí no hay temor del señor pero uno cuando entiende que es el pecado dice epa ya frena frenamos porque así no podemos vivir así no estamos agradando al señor ¿cómo podemos estar viviendo en pecado y luego nos vamos en la presencia del señor? ¿cómo? no es posible no es posible hacer esas cosas y hay cosas hermanos que depende de uno mismo de actuar de actuar en el momento es decir vamos a hacer las cosas bien hay cosas que dependen del señor y nosotros no tenemos nada que hacer cuando se trata de rencor cosas del corazón de perdón hay momentos hermanos que uno no puede arrancar de dentro solo el señor puede hacer una obra solo el señor pero hay cosas que dependen de nosotros que nosotros podemos dejar de hacer y esas cosas si nosotros podemos actuar y decir mira puede ser difícil pero yo voy a hacer las cosas bien porque el señor vale mucho más porque la presencia del señor vale mucho más porque uno entiende hermanos que la presencia del señor es más importante que muchas otras cosas que uno puede dejar de estar en las redes sociales por el señor el señor vale mucho más que uno puede dejar de de compartir la habitación con esta persona que lo tiene ahí y que está en fornicación por un tiempo porque el señor vale mucho más porque estar en la presencia del señor es mucho mejor uno lo puede hacer si quiere uno lo puede hacer si determina uno lo puede hacer si pone a Dios en primer lugar uno lo puede hacer nosotros hermanos tenemos que decir las cosas porque no queremos que las personas sean culpables delante del señor por eso uno habla de pecado por eso uno habla de pecado por eso se habla tanto de pecado en la iglesia para que uno deje de pecar para que se arrepienta para que no sea culpable delante del señor amén el 11 dice y aquí amarías el sumo sacerdote presidirá sobre vosotros en todos los asuntos del señor y se valías hijo de ismael jefe de la casa de judá en todos los asuntos del rey también los levitas serán oficiales delante de vosotros sed valientes y obrad y sea el señor con el bueno miren lo que dice al final sed valientes y obrad lo que está diciendo ser valiente y actúa y hace conforme la palabra del señor eso que nos falta valentía y actuar valentía y hacer eso que nos falta a nosotros es el último que dice ser valientes y obrad y hacer y actuar no estáis ahí parados es como he puesto como jueces pues ahora habla en el temor del señor con justicia sin acepción de personas sin soborno hacer las cosas pero hacerlas obrad ser valientes hacerlo es esta palabra para nosotros hermanos tenemos que ser valientes pero y hacer las cosas para el señor ah vale muy bien que hacemos con la verdad nos llevamos a casa nos guardamos y ya está para nosotros mismos no ser valientes y hacer las cosas conforme la voluntad del señor es lo que estamos llamados a hacer no solamente escuchar la palabra ellos pueden decir vaya un montón de buenos consejos no señor Josafat muy bien ahora nos vamos a casa lo dejamos todo ahí y vamos a hacer conforme a nuestra propia voluntad no no es así buenas palabras buenos consejos de este rey para ellos como ellos deberían hacer y si ahora hacerlo obrad y ser valientes hacerlo hay trabajo que hacer hay muchas personas que trae a los pies de Cristo hay muchas personas que trae a los pies de Cristo y lo vamos a hacer con la verdad no con lo que nosotros creemos no con nuestra justicia con la justicia de Dios con la verdad del señor con el temor del señor con el amor que el señor nos da para que para que estas personas se arrepientan y no sean culpables delante de nuestro señor amén vamos a orar hermanos señor te damos las gracias padre una vez más por su amor por su misericordia gracias señor por este día que nos regalaste señor gracias por poder estar entre hermanos señor que amamos gracias señor por esta familia que nos diste señor gracias por su fidelidad por su amor señor señor queremos ser padre un pueblo valiente señor un pueblo que actúa un pueblo que habla su palabra señor un pueblo señor que no está con los impíos señor un pueblo que no se mezcla con este mundo un pueblo señor apartado padre un pueblo señor suyo santo señor ayúdanos señor hacer justicia conforme a su propia voluntad señor no conforme a lo que nosotros creemos padre pero que nuestra justicia padre sea su justicia padre que seamos guiados señor por ti a cada momento de nuestras vidas que toda la palabra señor que salga de nuestras bocas señor sea palabra señor bien sazonada señor por el espíritu santo de dios y que cumpla señor el propósito del señor no el nuestro propósito señor que podamos predicar señor la verdad que salva predicar a cristo que libra del pecado y de la muerte no predicar lo que nosotros creemos señor no predicar con buenas palabras señor las palabras que salen de nuestros corazones pero predicar señor la palabra que está en la su palabra señor no en nosotros mismo padre no lo que sale de nosotros no lo que obra señor en nuestra carne pero lo que sale del espíritu lo que obra señor del espíritu santo donde cambia las personas donde los trae rendidos señor delante de ti gracias padre por este día llévanos señor con bien a nuestras casas padre acompáñanos señor sabemos que siempre está con nosotros padre pero nos encomendamos señor en tus manos gracias padre en el nombre de Jesús te agradecemos señor gracias señor amén gracias